Hasta el final, venga, solo queda este tramito y la llegada, esto de las viradas, ¿qué problemas tenemos con las viradas? Tenemos que entrenarlo un poquito más. Ahí vamos, ahí Iker. Tenía que subir aquí, aquí queda para Sotavento, digo a Barlovento, ya la llegada a Barlovento del equipo español, están todos prácticamente, está subiendo, ha subido un poquito más el viento, digamos que casi tenemos ya 10 nuditos y va francamente mejor. Aquí la virada, virada y la llegada, venga, necesitamos un puntito, necesitamos ese punto, Iker, ese punto lo necesitamos, corre, vamos, que te viene el Canfield, que cómo aprieta Taylor Canfield por Sotavento, vamos a ver quién llega de los dos primero a la puerta de Barlovento, Iker más a Barlovento que Canfield, parece que Canfield va entrando, uy, no le da, no le va a dar, le carga la racha a Iker, Iker que entra en la puerta, vamos a ver qué, va a tomarlo antes, va a tomarlo Iker antes, va a tomarlo antes, ahí está, aquí está, arribamos, arribando y vamos a ver ese puntazo, ahí está, ahí está, llegando el pece puntazo de Iker Martínez, un punto, sí señor, sí señor, aún vamos a remontar, venga, hay que ir mirando, aún queda un poquito, está el ganador, parecía que sí, no, le quedaba una vuelta.